Música 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 Hola, muy buenas tardes, nos encontramos con la Murga Los Melositos Y aquí tenemos a la directora, ¿cuántos años llevas como directora? Este es mi primer año ¿Y cómo lo llevas? ¿Y ahora tantos niños juntos? Bien, bien ¿Y por también todos? Sí Por ahí oí que estaban tranquilitos porque estábamos nosotros Más o menos Mira, ¿cómo llevas la polémica esta que están diciendo de que quieren suspender los carnavales en la calle? ¿Te parece bien eso? No, porque los carnavales, si no hay calle no hay carnavales, eso está claro ¿Y qué opinas de la gente esa que piensa así? Sí, pues que los carnavales estaban antes de que esta gente viviera ahí, así que se larguen y no sé los carnavales Antes de ser directora, ¿estabas en la Murga o cuántos años estuviste? Si la Murga lleva 15, yo llevo 14 Ah, o sea que eres murguera de nacimiento Estarías en carrito y tal Pues vamos a pasar con otra por aquí, con Rebeca, que ya la conozco A ver Rebeca, ¿cuántos años llevas en la Murga? Este es el segundo ¿Y cuánto te queda para irte a una Murga adulta? Creo que este y el próximo año y eso ¿Vas a echar de menos a los melocitos? Sí ¿Quién es el que menos años lleva en la Murga? ¿Uno? ¿Uno? Vamos a los chicos y a las chicas que tenemos aquí al lado Y ahora voy a los más chiquititos ¿Quién eras tú? No, yo no ¿Tú cuántos años llevas? Ocho ¿Ocho años? ¿Y qué tal lo llevas bien? Bien ¿Estás estudiando? Claro ¿Y lo llevas bien? Sí ¿Los estudios? ¿La Murga? ¿Todo bien? Ah, bueno, espero que sea verdad ¿Eras tú el que llevabas menos años? Pues acércate por aquí Qué vergüenza ¿Cuántos años llevas? Uno ¿Este es el primero? ¿Y lo llevas bien o se vacilan mucho? No, lo llevo bien ¿Los vean todos muy graciosos? No sé si se meten contigo, se vacilan, te ríes tú de ellos Me ayudan Ah, te ayudan ¿Cómo llevas tú el... ¿Tienes novia? Estás loco ¿No? ¿Cómo que estás loco? ¿No puedes tener novia y estar en una Murga? No, que no ¿Cómo es eso que no? Uy, a ver lo que yo voy a pensar de ahí Por aquí, jocito A ver, baja tú porque me voy a caer ¿Cuántos años llevas tú en la Murga? El primero ¿Este es el primero? ¿Y cómo lo llevas? Yo bien ¿Bien? ¿Y los compañeros qué? Que están buscando novia, me dicen ¿No te gusta ninguno? No ¿No? Lo siento No quieren nada contigo Lo sentimos Ahora vamos a los chiquititos Ven, que por aquí me dicen Ven tú también Venga ¿Se despiden todos de Canal 7? ¿Usted sabe la canción de Canal 7? A ver ¿Me la cantas tú? ¿No me cantas? Cántame algo Dile hola Dile hola a mi cámara Mira qué guapo Dile hola Dile hola Dile hola, jocito Y con esto nos seguimos Con la musla de los menecitos Que suena Y nos encontramos ahora en el local de los reverdes Dile hola remove Hona Dile hola Dile hola Dile hola Get Gilbert